qué pasa campeón como estamos aquí para contaros las noticias y novedades de battlefield 2042 bueno lo primero decirle a jonathan que aquí tienes tus cascos y vamos ya con las noticias porque esta semana ha sido realmente muy importante en cuanto a lo que se ha dicho en esa llamada telefónica de electronic arts a sus inversores recordar esta frase donde dice battlefield ha representado significativamente menos del 10% de las reservas netas de este año y el año que viene será por debajo del 5% es decir el año que viene será mucho menos importante en cuanto a pasta lo que signifique para electrónicas battlefield y esto creo que ya nos interesa ya no sólo por battlefield 2042 sino por lo que se está cociendo dentro de electronic arts en cuanto a la saga battlefield que creo que es los que amamos la saga creo que es lo que más nos importa en estos momentos vale bien deciros que esta frase la ha analizado tom henderson en un vídeo que vamos a analizar aquí donde ha hablado de free to play battle royal y si queréis saber lo que se ha comentado si queréis saber mi opinión sobre esto pues después quedaros porque creo que el vídeo de hoy es súper súper interesante y muchos me podéis decir porque analizas ahora tom henderson bien es que incluso él lo está reconociendo en este vídeo al final donde dice que en twitter es bastante agresivo que se burla de de dice de toda la gente de dice de las cosas que hacen pero siempre ha informado que desde dice están haciendo un gran trabajo para solucionar los problemas de este battlefield 2042 y también habla acerca de la toma de decisiones que en un principio pueden haber sido buenas o malas pero que las que no son buenas están siendo retiradas o puestas en entredicho y se están tomando medidas y dice que esto puede ser un buen camino para battlefield 2042 aunque siempre dice que personalmente no le entusiasma lo que es el battlefield para un futuro piensa que aunque hay gente como vil zampela marcus leto y también rebeca cortez hay mucha gente increíble dentro de este battlefield 2042 actualmente pero vamos a ver qué hacen en esta temporada 1 y también habla de que hay que mirar de reojo este battlefield 2042 mira lo de reojo porque él aconseja no jugar ahora en battlefield 2042 jugar otros títulos jugar dentro de la saga o jugar otros juegos fuera de la saga pero él personalmente dice que va a seguir con battlefield 2042 lo va a estar vigilando pero que él personalmente no aconseja jugarlo actualmente como está y yo personalmente tampoco aconsejo jugar 2042 actualmente como está si me decís con me aconsejas comprarme el juego te voy a decir que no se meto a decir espérate a que solucionen todos los problemas y es que es cierto actualmente el juego no está en unas buenas condiciones mucha gente me dice es que parece que lo defiendas no lo defiendo lo que pasa que a mí me gusta yo disfruto de jugar battlefield ya sea 2042 battlefield 1 battlefield 5 siempre lo digo y siempre lo diré así que chicos ya os digo que actualmente el juego no está en condiciones para jugar porque aunque están solucionando problemas pero la jugabilidad no es buena ahora puedes divertirte sí bueno pues el señor tom henderson en el vídeo habla acerca de una llamada telefónica interna que es a posteriori de la llamada que estuvimos analizando aquí en el canal y es que él ha estado consultando a un analista en el cual dice que confía que estuvo en esa llamada interna y que también ha estado en otras llamadas telefónicas de electrónica así que bueno aquí tenemos que dar un salto de fe y confiar en el señor tom henderson y pensar que lo que nos está diciendo es cierto bueno y en este vídeo tom henderson hace una previsión realmente increíble que yo estoy muy de acuerdo con ella y ahora os comento el por qué ese 10% que es lo que significa battlefield para electronic cards es mucho dinero son 7,65 mil millones de dólares que ya te gustaría tenerlos a ti o a mí o sea es mucha pasta pero para battlefield que es un juego un triple a ellos pensaban recaudar muchísimo más dinero pero la gente no se ha percatado de ese 5% para el año que viene que es mucho menos dinero son 2,25 mil si fuera un 3% 2,25 mil millones de dólares que sigue siendo dinero pero pensar que ellos prevén ese dinero y eso significa que piensan que van a recaudar muchísimo menos que lo que están recaudando ahora qué significa esto pues que si hubiera un lanzamiento free to play de un battle royal se esperarían muchísima pasta y ellos no prevén esto con lo cual no tiene sentido que venga un battle royal free to play si ellos no lo prevén en cuanto a pasta así que por eso os digo que tiene mucho sentido lo que comenta y que si viniera ese free to play que él soltó el rumor vale porque se lo habían dicho una fuente anónima dentro de electronic cards vale aquí otro salto de fe pues es que ese free to play sería algo del portal a lo mejor sería un relanzamiento del juego a lo mejor meten como decíamos ese battlefield 3 que podría ser y bueno pero que no sería un free to play digamos de un battle royal que es lo que realmente atrae muchísima masa de jugadores porque sabéis que cuando warzone vino en el co realmente ganaron muchísima pasta entonces si ellos no lo prevén no tiene sentido de que haya un battle royal gratis además tampoco tiene sentido aunque aquí no lo ha comentado en el vídeo porque si apex que es en la llamada financiera que dicen que va como un tiro que les funciona perfectamente no le van a meter una competencia apex es que no tendría sentido bueno en este vídeo también mete información nueva bueno rumorología nueva porque habla de esta cerca de esa llamada interna y habla acerca de que bueno ahí en la traducción pone efectos dominó pero es ripple effect digamos que está solucionando los problemas internos que hay dentro de este battlefield 2042 ya no solamente desde dice sino que ripple effect que está al mando zampela pues está solucionando todo esto y que también el estudio de marcus leto está a total disposición en cuanto a cualquier problema que suceda con el señor tom henderson también comenta algo realmente increíble y es que battlefield 2042 está destinado a ser la piedra angular para el futuro contenido battlefield y también los futuros títulos de battlefield estarán destinados a expandirse recordar ese universo battlefield que digamos que sea todo un conjunto y por eso los especialistas que tenemos pasarán probablemente según el señor tom henderson a los siguientes battlefield y así se irá agregando conocimiento y profundidad a la franquicia de battlefield bueno esto nos puede gustar más puede gustar menos decir que todo esto es lo que está comentando el señor tom henderson no tiene por qué ser así también cuando comenta todo esto dice que todo esto puede cambiar la comunidad también opina la comunidad también decide si te gusta no le gusta y luego desde digamos electronic arch dice ripple effect y toda la gente que lleva actualmente todo el conglomerado de battlefield pues realmente me imagino que tomarán las decisiones oportunas a lo mejor los especialistas nos meten dentro de clases no sé esto creo que puede ser muy cambiante y todavía es muy pronto para decir qué está pasando porque estamos en el principio de battlefield 2042 cuando la gente me dice bueno es que abandonaron battlefield 5 abandonaron tal abandono sé que la situación era realmente totalmente diferente battlefield 5 ya llevaba mucho tiempo en el mercado este battlefield acaba de empezar por eso realmente están en todos los comunicados están diciendo que van a solucionar el juego porque es que no pueden abandonar el juego de ya sea es que yo creo que ésta tendrían problemas legales en este aspecto no nos han vendido cuatro temporadas es que no sea creo que ahí sí que tendrían problemas legales tienen que seguir dando apoyo a este battlefield y solucionar los problemas bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo esto es lo que se ha comentado haciendo un resumen creo que está muy claro según los análisis financieros no va a haber un free to play de battle royale los especialistas según el señor tom henderson pasarían a otros battlefields en el universo battlefield digamos que este sería de este parte 2042 sería el principio de lo que es el universo battlefield se comentó ya en esto en un comunicado que hicieron ellos pero él parece ser que también lo está oyendo por otras fuentes un salto de fe que digo yo tenemos que creer el señor tom henderson y bueno y lo que digo siempre tom henderson es un showman en el twitter la lía parda y luego en los vídeos realmente dice cosas bastante coherentes y que me gusta mucho ver sus vídeos porque dice cosas a veces con sentido otras veces dices bueno me lo tengo que creer o no pero bueno 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 chicos espero que os haya gustado el vídeo dale a like si os ha gustado la campanita para que os avise del contenido que voy poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis grande vean que en prensos nos vemos dentro de muy poco mucho battlefield mucho competitivo vamos a ver